Te voy a armar. Es un rompecabezas triste. Hay algunas inyecciones. ¡Ármalo! Vamos a ver. Vamos a destaparlo a ver qué hay. Yo te ayudo, yo te ayudo. Me va a soltar, Sofía. No, no, ahí está todo. ¡Mira! Allá va a ti. Muchas cosas en mis papás. Mira, aquí están todas las piezas. Mira, aquí están todas las piezas. Mira, aquí están todas las piezas. Mira, aquí está la pieza. Mira, aquí está la pieza. Mira, aquí está la pieza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy en día esta catedral funciona como un museo. Gracias por ver el video.